Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os traigo una sorpresa para los que sois miembros de la zona premium que creo que os va a facilitar mucho el trabajo cuando estéis siguiendo el tutorial de alguna plantilla como puede ser el caso de la inmobiliaria o todas las que tenéis tanto en el canal de YouTube como en mi web de misingresospasivos.com. Y es lo siguiente, si os dais cuenta, casi todos los tutoriales sobre todo con la plantilla Genesis, para poder seguirlo hacemos varias cosas. Una de ellas es instalar los plugins necesarios luego instalamos la plantilla, luego solemos importar el contenido demo y luego vamos configurando a paso manualmente cada uno de los widgets. ¿Qué pasa? Que en la configuración de los widgets se hace tedioso porque en ocasiones son muchos y hacerlo de forma manual incluso podemos equivocarnos pero sobre todo es que nos toca ir paso a paso y con mucha tranquilidad. Fijaros, una alumna de la zona premium me ha dicho, oye Oscar y no habría manera de automatizar el proceso de los widgets y he estado pensando y por supuesto que sí, no me había dado cuenta hasta ahora que lo que se puede hacer es que yo cuando tengo la web montada, como es en este caso con el contenido demo, puedo exportar los widgets y a los que sois miembros de la zona premium os lo puedo dejar preparado para que solo lo tengáis que importar. Fijaros, hay un plugin que además es gratuito que es Widget Import and Export que lo que hace es que me permite exportar los widgets y luego dejaros el ficherito para que solo lo tengáis que importar una vez que tengáis instalado este plugin. Fijaros, aquí tenéis la página una vez instalada la plantilla, que en eso no se tarda nada, una vez importado el contenido demo y una vez instalados los plugins que nos recomienda la plantilla. En esto no tardamos nada, pero claro, todavía nos queda lo más tedioso que son los widgets y fijaros, con este plugin que os he dicho para importar y exportar los widgets, lo único que tendríais que hacer es lo siguiente, fijaros, me vengo a herramientas, me vengo a Widget Import and Export, aquí me pregunta el fichero de importación, yo se lo doy al igual que a vosotros que os lo tendré preparado en la zona premium, hago clic en Importar Widgets y fijaros que ahora va a importarlos todos, como aquí veis todos los que yo tengo generados. Muy importante, antes de hacer esto, tener todos los plugins que recomiendo en el tutorial para que de esta manera el widget de algún plugin en concreto funcione, como puede ser el caso de Enius Extended, Agenpress Extended, Fatured Listing, bueno, hay varios que requieren un plugin antes, tener cuidado con eso, pero fijaros que ahora, si voy a ver la página, en un instantiamento teníamos una página descolocada y ahora ya tenemos la página completamente hecha, a falta de cambiar y modificar todo este contenido por el vuestro real, pero ya no tenéis que ir paso a paso colocando los widgets, que se podía ir mucho, mucho tiempo en este proceso, porque había que tener cuidado para no confundirnos, por lo que tanto de la web de inmobiliaria como de cualquier otro tutorial que tenga, si alguien quiere los widgets, que me lo diga, yo los voy a ir subiendo a la zona premium, pero si queréis alguno en concreto y sois miembros premium, me lo pedís y si lo tengo, os lo paso. Espero que os sirva, que os sea útil y a partir de ahora os voy a ayudar un poquito más en cada uno de los tutoriales. ¡Hasta el siguiente vídeo!